Una de las preguntas que más me hacen cuando hago un vivo o estoy en comunicación con ustedes en los comentarios es ¿Cuáles son los casos que más te impactaron hasta ahora? Y por eso pensé en contarles estas historias, algunas las sigo desde que salió la noticia y otras hace poco tiempo Y decidí hacer dos de los casos porque estas historias son muy cortas No da como para hacer un solo video sobre cada caso porque casi no hay pistas Antes de empezar te invito a que te suscribas al canal, aprietes la campanita y me sigas en todas mis redes sociales El primer caso lo seguí creo que unos días después de que haya salido en todas las noticias Ocurrió en el año 2013 y es la desaparición de Federico Továrez Este caso me llamó mucho la atención porque el Instagram de esta persona tenía publicaciones hasta un día antes de su desaparición Y si van a su perfil la cuenta sigue activa y pueden ver las imágenes de Federico que al parecer tenía una vida normal en México Pero vamos a la historia Federico Továrez es originario de Cualeguaychú entre Ríos, Argentina Por un tiempo vivió en Buenos Aires y también en Formosa porque su esposa es de ese lugar Pero luego se mudaron a Jalisco, México en el año 2009 porque él estaba trabajando como chef y estaba especializado en comida mexicana Así que era ideal ir a este país para crecer en el mundo gastronómico En Jalisco empezó a trabajar en dos restaurantes de nombres Hotelito Desconocido y Nudoki A 95 kilómetros de Puerto Vallarta Ambos lugares del mismo dueño Un hombre llamado Gerardo González Valencia En un momento Federico y su esposa se divorciaron Lo que hizo que ella vuelva a Argentina Mientras que Federico se quedó en México porque ella estaba asentado con el trabajo Dato extra Por si no sabían, Jalisco es uno de los estados mexicanos con mayor cantidad de desapariciones al año Aproximadamente 2.400 personas desaparecen al año sin encontrarse rastros en la mayoría de los casos Es una locura En México, en todo el territorio, cuenta con más de 30.000 desapariciones por año Esto según datos del reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México del año 2018 El 5 de junio de 2013 Federico desapareció en un viaje de Tomatlan Donde estaba el hotel donde él trabajaba hasta Puerto Vallarta y Guadalajara Que esos fueron los dos últimos lugares donde se lo vio Según reportes, su jefe de nombre Gerardo González Valencia, dueño de los dos restaurantes Había pedido a Federico que vaya a Puerto Vallarta y Guadalajara para unas reuniones Y para cambiar su vehículo En ese día testigos lo vieron a las 3 de la madrugada al 5 de junio en Puerto Vallarta Luego habría ido a Guadalajara para encontrarse con un argentino llamado Rogelio Que tenía el apodo ROC A las 8 de la mañana fue esto Y luego fue hasta una tabacalera Donde mantuvo una reunión con el dueño que era colombiano Porque iban a realizar un evento en el fin de semana que se venía Al mediodía salieron de la reunión Y ya iban camino a cambiar el vehículo del dueño Que habría sido el objetivo principal para todo este viaje Ahí fue cuando ocurrió el último contacto con Federico Una llamada a una amiga llamada Verónica Román Ella también es argentina Y esto fue a las 12.32 del mediodía de ese día del 5 de junio Según Romina Federico le había dicho que estaba manejando hasta un lugar desconocido Para intercambiar el vehículo de su jefe Y que personas que estaban en una camioneta enfrente a él Lo estaban guiando Lo que quiere decir que él no estaba solo Y probablemente eran personas contratadas O por lo menos conocidas por el jefe de Federico En la llamada le había dicho a su amiga que todo parecía muy extraño No sabía dónde estaba y que él tenía miedo Luego de eso desapareció y nadie más supo nada de él Vamos a los detalles claves de este caso que fueron investigados Según la familia de Federico El dueño de los restaurantes habría ofrecido a Tovares Ser copropietario de los locales Esto luego empezó a tener sentido con lo que se encontró en la investigación También en el año 2015 Acelerando un poco más este caso En los Panama Papers salió el nombre de Gerardo González Valencia Como investigado por narcotráfico en México Por parte de autoridades mexicanas y estadounidenses Y fue identificado como uno de los cabecillas de un grupo llamado Los Queenies Que operaban en Jalisco Y que además realizaban actividades ilícitas Como el lavado de dinero a parte del narcotráfico ¿Se acuerdan que los Panama Papers Fue este escándalo global de filtración de documentos privados De índole financiero en su mayor parte Pero que también contaba con documentos de contactos Entre personas de poder y sus abogados Y como también, como en este caso Sobre investigaciones criminales Y ahí fue donde salió el nombre del jefe de Federico Aquí vamos viendo mejor el panorama Federico Tovares estaba trabajando con un sospechoso De narcotráfico y lavado de dinero Otro dato importante es que antes de su desaparición Federico estuvo trabajando en una de las fiestas privadas Que su jefe organizaba Según datos que encontré Estas fiestas se realizaban en islas Eran muy exclusivas Y contaban con la presencia de personas muy poderosas La investigación lanzó su primera hipótesis Que mencionaba que Federico posiblemente Vio algo que no tenía que ver en ese evento Y luego empezó a preguntar a terceros en la fiesta Sobre lo que había ocurrido Lo que él había visto Por eso, días después Le tendieron una trampa Y habría sido secuestrado Todo apunta según la investigación Al jefe llamado Gerardo González Valencia Luego de que este evento haya acabado Fue cuando habrían ofrecido a Federico Que él sea copropietario de los dos restaurantes Y según se teoriza Esto habría sido ofrecido justamente Para tratar de manipular a Federico Para que no diga nada de lo que vio En esa fiesta privada Pero obviamente ellos tenían temor Seguían con miedo Y terminaron haciendo desaparecer a Tovares Aunque esta es una hipótesis Basada en testigos, pruebas Y en otros detalles de la investigación Nunca más se supo nada Unos días después de la desaparición Se encontró el vehículo En el estado de Michoacán El que estaba manejando Federico Pero no habían rastros Ni de sangre Ni de violencia Este auto Obviamente era el auto Que iba a intercambiar Gerardo González Valencia Luego viajó a Uruguay Estuvo viviendo en Montevideo Como si fuera que se estuviera Escondiendo de esto Y también de las investigaciones En contra del narcotráfico Hasta que fue capturado En abril de 2016 Él sigue bajo arresto Esperando su extradición A Estados Unidos Donde sería juzgado Y condenado por narcotráfico Y lavado de dinero Pero no por la desaparición De Tobares Ya que no hay nada Aunque se cree que Federico Estaría muerto Realmente nunca se sabe En este tipo de situaciones Vamos a un detalle importante Que son los rasgos físicos Y detalles de Federico Como este es un caso Que sigue en investigación Es importante que si alguien Sabe algo sobre esto Que se comunique con la familia O con las autoridades mexicanas Federico Tobares Tenía 37 años Cuando desapareció Hoy en día Estaría cerca de los 42 A 43 años Es de pelo castaño oscuro Ojos marrones Este es blanca Normalmente andaba bronceado Y tiene 3 tatuajes Bastante reconocibles En la pierna derecha Otro en la izquierda Y uno en el brazo izquierdo Como lo ven en la imagen En pantalla Hay varias curiosidades En esta historia Que todavía Lo hacen más extraño Y sospechoso Se menciona que Cada vez que hay publicaciones En redes sociales Aparecen perfiles falsos A desmentir esta historia Esto me pareció Bastante curioso Se dice que estos bots O perfiles falsos Son pagados Por parte de la familia Del sospechoso Para que la imagen Del supuesto culpable Quede limpia Y como dije Es bastante extraño También este caso Es considerado El primer secuestro En México De un argentino Lo cual también Lo hace bastante importante El otro punto clave Es que se dice Que la investigación Fue manipulada Por las autoridades De Jalisco Porque como muchos saben El narcotráfico muchas veces Manipula inclusive A las autoridades Porque obviamente Se mueve mucho dinero La familia llegó A denunciar públicamente esto Pero también hay que tomar en cuenta Que estaba involucrado El gobierno de Estados Unidos Las autoridades Del país del norte Y esto hace que sea La investigación Un poco más respetable Pero no porque sea Exactamente Estados Unidos Sino que porque Cuando hay una investigación Que involucra A más de un gobierno Que hayan dos Tres Cuatro gobiernos O más Es como más difícil De manipular La situación No sé si me entienden Encontré varias versiones Sobre la nacionalidad De Gerardo González Valencia Lo cual también Es bastante extraño Algunos creen Que él es mexicano Otros creen Que él es colombiano Y también hay datos De que posiblemente Sea ciudadano Estadounidense Y que por ello Se espera actualmente La extradición A dicho país Pero es muy raro Que haya tantas inconsistencias Con algo que es Tan fácil de aclarar Como es la ciudadanía De una persona Aunque para mí Y esta es mi opinión Probablemente Federico Tobárez Haya sido asesinado Porque si la hipótesis Es real Todo indica A que querían Deshacerse de él Por haber visto Algo que podría Incriminar al jefe Yo veo muy lejano Lo de poder encontrar Con vida Pero Había leído comentarios De la familia Que ellos quieren saber Dónde está Sea vivo o no Porque Es como darle Un cierre A estos seis años Que ya pasaron Y quien sabe Muchas veces Estos casos Terminan con un final Mejor de lo que Nosotros esperábamos Porque hay ejemplos En el pasado Y capaz Federico esté por ahí Escondido O secuestrado Por eso Si es que saben algo Tienen alguna pista O conocen a alguien Involucrado Comuníquense anónimamente Y podrían ayudar A dar un cierre A la familia Tobárez El segundo caso Que les presento hoy Y que también Me impactó Bastante Este sí que No tiene casi datos Hay una filmación De un circuito cerrado Y prácticamente No hay nada más Un misterio Que hasta la fecha No tuvo solución Y que al parecer No tiene respuestas Por lo menos Que sean obvias Es la desaparición De Brian Schaffer Él desapareció El 1 de abril De 2006 En una noche Que entró a un bar Y nunca más se lo vio Hace pocos días Se cumplieron 13 años De su desaparición Él era un estudiante De medicina De Columbus Ohio Aunque originalmente Era de Pickerington Ohio En la noche Del 31 de marzo Brian Schaffer Y unos amigos Fueron a un bar En Ohio Llamado The Ugly Tuna En el circuito cerrado Que lo vamos a ver Ahora se lo vio En dos ocasiones Primero Al entrar al bar Y segundo Cuando estaba hablando Con dos chicas Un poco antes De las dos De la madrugada Ya del 1 de abril Y luego De eso Entró de nuevo Al bar El circuito cerrado Nunca más Lo vio salir Y no había otra salida En el bar Donde él pudo Haber escapado Lo que hace Que todo sea Mucho más extraño La única segunda salida Era pasando Una puerta Donde había una construcción Y por el estado De Tílico Se presuma Que era imposible Que él pueda Pasar Por todo ese Desastre De la construcción El primer sospechoso Fue un amigo suyo Que estuvo dentro Del bar Que estuvo con él Y que se negó A responder preguntas Con un detector De mentiras Pero como no había pruebas Más que la sospecha Del por qué No quería enfrentar A un polígrafo Fue descartado Como sospechoso Pero aquí entran Dos teorías En esta hipótesis Primero que podría ser Que este amigo Tenía la culpa De la desaparición O la que más sonó Después de un tiempo De que este amigo Ayudó a Brian A escapar y desaparecer Según muchos rumores Brian estaba muy estresado Con sus estudios Y andaba muy depresivo Su madre había fallecido Hace poco tiempo Lo que posiblemente Hizo que simplemente Se escape Y empiece Una nueva vida En un lugar del mundo Nadie sabe dónde Y hay muchos casos así Por eso se cree Que posiblemente Podría ser eso En cuanto a que Nunca más se lo vio Saliendo del bar Se teoriza De que posiblemente Salió con algún sombrero Y sacó como disfrazado Como para que Las cámaras No lo identifiquen La segunda hipótesis Trata sobre la construcción Detrás de dicho bar Se cree que pudo haber caído Y muerto en algún hueco De la construcción Pero esto obviamente No tiene mucho sentido Porque cualquiera Se daría cuenta De que había un cuerpo E inclusive La investigación Contó con peritos En el lugar Y no encontraron nada El lugar estaba Completamente vacío La tercera hipótesis Habla de una Asesino serial Que estuvo activo En esa época En esa zona Él es El smiley face Serial killer O en español El asesino serial De la carita feliz Tenía ese nombre Porque en cada asesinato Que realizaba Se encontraba Se encontraba una carita feliz Dibujada Muy cerca Del cuerpo Lo cual dentro De todo Es bastante terrorífico En mi opinión Lo que hace que la hipótesis De que haya decidido Empezar una nueva vida No sea tan factible Es que al día siguiente De su desaparición Él tenía un viaje Programado A Miami Como vacaciones Por el inicio De Spring Break Con su novia además Cosa que no tiene sentido Con alguien que planea Escapar Además nunca más Hubo movimiento En su cuenta De tarjetas de crédito Ni del teléfono celular Hubo un detalle Sobre el tema Del teléfono celular Pero vamos a hablar De eso enseguida Hablemos de algunos Datos claves De la investigación El apartamento de Brian Quedaba a seis cuadras Del Aglituna Y en el lugar Encontraron su vehículo Estacionado Sin rastros de violencia Ni de que alguien Haya entrado Brian se encontraba En aparente estado Estílico en esa noche Y además no solo Ingresaron a la Aglituna Sino que hicieron Como un tour De shots En la ciudad Iban de bar En bar Tomando shots De alcohol Iniciaron su tour En Aglituna Y lo terminaron En ese mismo lugar Empezaron en Aglituna Fueron a varios bares Y volvieron A la Aglituna Como para terminar La noche Y esta ciudad Tenía un alto Índice de delincuencia Entonces Habían muchas cámaras De seguridad En los bares cercanos Pero ninguna cámara De seguridad Vio a Brian Caminando por la zona Simplemente Desapareció Hablemos de la novia De Brian Ella es Alexis Wagoner Ella cree que Su desaparición No se debe A que él estaba Deprimido Porque tenía Una muy linda Relación Aunque la muerte De su madre Habría sido Bastante difícil Para él Estaban planeando El viaje A Miami Y muchos Creen que En ese viaje Brian Iba a proponerle Matrimonio A Alexis Lo cual No concuerda Con alguien Que haya querido Desaparecer Por otra parte Desde la fecha De su desaparición La novia Llamaba al teléfono De Brian Todas las noches Esperando que Algún día Conteste Ella seguía Con esa esperanza De que él Simplemente Había desaparecido Pero siempre Las llamadas Llevaban al buzón De mensaje Como que el teléfono Estaba apagado Pero en una noche De septiembre El teléfono Sonó por varias veces Obviamente Esto emocionó A la novia A Alexis Pero se sospecha Que fue un error Con la señal Según los investigadores Como les dije Estas historias Son dos de las Que más me impactaron En los últimos años Creo que a mí Me atrapan mucho Este tipo de historias Que son de desapariciones Y que Nunca más Nadie Sabe Que pasó Y terminan siendo Bastante Misteriosas Les prometo Que la semana que viene Se viene un documental Más trabajado No les quería dejar Sin video Así que nada Muchas gracias por ver Gracias por los 150 mil suscriptores Y nosotros nos encontramos En el próximo video En la próxima investigación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!